entonces me alegro que trabajes en otro vídeo aquí me comprometo en este vídeo a darte un regalo en los dos canales llega a 500 likes 250 estudios es mío nos quitamos el pelo ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo videito para el canal, aquí es su amigo Johan Fuentes, estamos con mi amigo Elvin, un videito más Elvin para la gente ahí para que lo disfruten, un video que vamos a interactuar un poco ahí Elvin. No pues, traemos un videito muy bueno para ustedes, igual tenemos unos compañeros que son de las Andres, así que saluditos a toda la gente de las Andres. Tenemos unos amiguitos ahí que los van a saludar ahí más adelantito en el video, estamos ahí con unos amiguitos de la colonia Sandres. Pero antes, díganle a la gente, la cámara donde se queda, estamos mixeando ahí las dos cámaras, díganle a la gente donde estamos, en mi garrafa, en mis zapatos, pues trae la gente y todo. Hombre, estamos en la tienda Los Reyes de la Moda, vista a su estilo, lo más moderno, lo que a usted le guste, tenemos de todo, aquí un poco, usted puede venir todos los días, de lunes a domingo, ubicados en media cuadra abajo, Plaza Mamalola, en la tienda se llama Los Reyes de la Moda, así que les esperamos. Es bien, y para que ya entren los amiguitos con nosotros, ya estamos suscriptores, te leemos otro día, para ver si están suscritos al canal y les vamos a dar un premio. Así es. Pero vamos a dar un premio, pero también más adelante tendremos premios para la gente que se suscriba al canal. Que se suscriba al canal, y a la gente que está viendo el video, suscríbanse al canal, si no lo han hecho, dejen su like, compartan, comenten, como quieran, desde cualquier, nos miran desde Argentina, México, Estados Unidos, la gente de aquí en Honduras, yo me alegro, la verdad, yo me alegro, que no estoy viendo en todos lados. No, hasta yo me alegro, si hoy tenemos un invitado, un actor, por aquí y yo, yo creo que sí, así que pase ya, mi amiguito. Primero, ¿cuándo vas al parque primero? ¿A yo o a Juan de la Sandra? A que vía, compadre, lo vi en el parque, ¿qué crees que me dijo el birro, compadre, fuera de Roma? Me dijo que era de Costa Rica, yo nunca lo había visto. Opa, pero es que usted parece que no muera de altura, es una gran parpa que tiene. No, es que él me dijo a mí, es que era de Costa Rica, compadre, yo me la creí, entonces, lo vamos a hacer pasar ahí, porque ayuda a la gente ahí. A bueno, entonces, vamos a hacer pasar a unos amiguitos aquí, para mientras presentamos el actor que tenemos aquí también, invitado especial, que ustedes muy conozco, lo verán, así que no te despegues, porque esto va a estar muy bien. ¿Puedes pasar el primero, por favor, el de camisa blanca? Por favor, va. Modelando, modelando. Por favor, le vamos a dar el espacio ahí, va. Venga, aquí, no, me compadre, le hice el video de esto, sientes aquí, sientes aquí, sientes aquí. Bueno, en primer lugar, ¿cómo te llamas? Antony. Ah, bueno, bienvenido a mi canal, déjame mirar aquí al cámara, mirar aquí a mí, Antony. ¿Cuántos años tenés, Antony? Ah, 12. 12. ¿Vas a la escuela o no vas a la escuela? Sí, este año que viene voy al colegio. Ah, este año que viene, está bueno. Vamos a ver, Erwin, si le ponemos un micrófono. Gracias, Erwin. ¿Qué estabas haciendo en el parque aquel día? ¿Para, vos solo, ¿estás? No, es que como yo trabajo aquí en la otra tienda. Trabajar ya. Guau, muchas felicitaciones, ¿verdad? Los hipotenciosos fueron Nintendo y Free Fire aquí. Sí, no, pero felicitamos al niño, porque es bien luchador, trabajador. Ah, y usted, ¿y qué? Usted dice ella que si no trabajas, ¿qué? ¿Te quites el teléfono o qué? ¿O no usas teléfono? No, no te quites. Pero sí estás feliz con tu mamá, ¿verdad? Que ella te ponga a trabajar. Sí. Vaya, eso es lo que me alegra. Sí, pero me dijiste hace ratito que estabas metiendo unas cosas a la tienda todavía. Sí. Imagina, a esta hora de la noche, mire la hora. ¿Cualquier cámara o vaquera o esto? Mira, son las 6.51. Imagínate trabajar todavía a esta hora, Johan. Metiendo... ¿Ropa? Sí, la ropa, ropa y cosas que tienen. Totalmente la gente. Yo entro a las 8 y media, salgo a las 6 y por veces me aburro estar ahí afuera porque por veces me vienen muchos clientes y se me aburra estar afuera. Y cuando estoy adentro, me ponen a hacer cosas y no me gustan. ¿Y qué le pedís a los clientes? Es que tú los invitas, ¿verdad? A que vengan y asistan también a tu tienda para tú atenderlos gustosamente. No, pero yo dije que lo ponen a hacer cosas y se aburre. Entonces, yo no sé cómo se lo ve. Sí, es que cuando me ponen a hacer cosas y cosas de que yo no puedo, me dan un el que me enojo porque no me dan sin nada. No, pero ¿sabías una cosa? O sea, que poco a poco se aprende. Mira, ahí está. Este video lo vamos a subir en el canal de Elvin Ramos H&M y lo vamos a subir en mi canal. Lo tengo yo en cuenta. Venimos empezando con lo de YouTube. Y me alegro, fíjate, que a tu edad estés trabajando porque muchos niños hoy, Elvin, no trabajan. Muchos niños hoy les gusta Free Fire, que PlayStation, que Nintendo, que bueno, ver Tele y cuántas cosas más que la tablet. El que no sé qué, hasta mejor que uno no pueden usar la tablet o el discote. Entonces, me alegro que trabajes. En otro video, aquí, me comprometo en este video a darte un regalo. Me comprometo aquí delante de los suscriptores, delante de la gente del canal de Elvin y la gente de mi canal a darte un regalo. Al igual que a Eliu, porque Eliu es suscriptor también. Tira la email, ¿verdad? A Eliu. Eliu, compa, yo les enseñaba a tocar batería, pero se aburría y se iba para la casa. Entonces, hey, gracias por estar en nuestro video. Saludar a la gente ahí. Nos vieron desde Estados Unidos, México, Argentina, toda la gente de Honduras. Saludarlos ahí. Saludos a todas las personas del mundo. A todos los suscriptores del canal de Elvin. A todos los suscriptores del canal de Elvin Ramos. Y a todos los suscriptores del canal de Johan Fuentes. Y a todos los suscriptores del canal de Johan Fuentes. Así que, gracias por estar en el video. Él va a salir, así que no tenés que ver. Entonces, gracias por venir al video. Dale. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Estás? Eliu, este es lo más grandote de aquí, compadre. De los hijos de una buena familia con la que yo me llevo. Eliu, yo lo conocí desde que estaba muy pequeño. Y él es una persona que es un poco interactivo, pero es bien inteligente. Así que, Eliu, saludar a la gente ahí de YouTube. A toda la gente de las redes. Saludarlos ahí. Hola, amiguitos. ¿Cómo están? Les mando un saludito a todos los que están viendo este canal. Suscríbanse, denle like. Gracias. La gente ahí sin pena, tranquilo, relajante. ¿Qué le puedes decir a la gente? Referente a lo que estábamos hablando de los hipotes que trabajan, de los niños que trabajan a temprano. ¿Qué le puedes decir? ¿Estás de acuerdo con que los niños de tu edad o menores de tu edad trabajen? ¿Por qué? Ahí decíjelo a él por qué. Porque el trabajo le van a servir para toda la vida. Así es. No va a aprender, no va a aprender vicios, no va a aprender... Y sabías tú que con el trabajo que uno haga desde pequeño, eso le va ayudando para mejorar el futuro. Y ese le construye el futuro. No, pues aquí con nuestro amigo yo lo vamos a hablar. ¿Y de dónde dijo que era él, Johan Fuentes? Pues ahí que le diga él, yo lo voy a dejar. ¿De dónde es, amigo? Dele ahí la dirección, ahí ya... Ah, espérenme, vamos a hacer dos cosas. Cuéntenle dónde viven ustedes y cuéntenle dónde están las tiendas de su familia para que puedan visitarlos. Así es. Dele, dele, vamos. Hombre, no tenga pena, no tenga pena. Ya está un video normal. No se preocupe, sí, no, no se preocupe. Usted hable normal, no tenga pena, y esto no es nada de otro mundo. A ver si no lo paran con el copyright con esta canción, Erwin, pero para mí, entrando aquí, agarra confianza, pues vamos a dar la rola de fondo ahí. Erwin, esta rola, Erwin, la ponen en el hospital jueves de recuerdo. Esta hipótesis no sale nada todavía, pero... Así es. ¿Qué le digo? Cuéntanos ahí, ¿dónde vivís? ¿Dónde está el negocio de tu familia? ¿Qué venden en el negocio de tu familia? Bueno, en el negocio de mi familia venden camas, refris, licuadoras, venden micros, oasis. Bueno, venden de todo, y lo más importante es que ahí sacan remesas, las remesas que se les quiera. Así que, cerquita del parque, o frente del parque, o para la gente que quiera ahí. Frente al parque, a Zapuelva, Santa Bárbara. Bueno, ahí lo pueden visitar, ya vieron, va nuestro amiguito, que nos pueden visitar en frente del parque. Pero, fíjame que me interrumpa. La dirección de acá no lo dio, donde vive usted, no lo quería dar. Bueno, digamos, dos cuadras antes de la municipalidad, o después de la municipalidad. ¿Cómo haría ir? Sí, no, así tendría que hacer. A la parte del Pollo Hany. Pollo Chique. Vaya, a la parte. Bueno, la gente al parque se ubica, afuera, que le cuesta. Ey, ponme en la cámara, y al chique, que todos se van a hablar. Los invito a la tienda, los reyes de la moda que queda en la plaza Mamalola, a bajito del Pollo Plano Chique. Los invito aquí, venden de zapatos, ropa, de todo, venden aquí. Te tomo un poco. Sí que les esperamos. Mira, la otra vez te vamos a meter en otro video también, fíjate. Este hipótesis, compadre. Es otro rollo. Para el locutor. ¿Con qué voy a decir? Para el locutor. ¿Cuál era el rollo? ¿Será que le dieron un... ¿Ah? Le dieron un... Le dieron una galleta. También le dieron una gallina. Y para que... ¡Bla, bla, 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 bla! A medio video ahí venga a mover la moto. Así que... Les vamos a dar el siguiente estorno a gente para que ustedes lleguen bien disfrutando el video. A ver. Y a los que se suscriban, elvin... Elvin Ramos y... Así que... Ya saben, te suscribas al canal. Ahí estamos compartiendo. Ahí con los amiguitos. Las amiguitos arriba. Y vamos a seguir ahí con el video. Así que salud. Bueno, así que seguimos aquí. Bienvenidos a mi video. Bienvenidos a los canales de YouTube. Johan Fuentes y Elvin Ramos HN. Es la mera mera. Opa, y te lo he visto en una película y otra. Ah, sí. Tengo grabada como... Como cinco películas, creo. Espere. ¿Escuchabas a Rola? ¿Escuchabas a Rola? Tiene que como yo estoy de Estados Unidos, solo escucho cajes, música clásica. ¿Verdad? Ajá. Es de una radio aquí en Honduras, ¿como? La que usan en Juegos del Recuerdo. ¿Quieres que le dé un mix ahí? Sí, se escucha relajante. Ajá. ¿Quieres que le dé un mix ahí antes de que usted se nos presente aquí para la gente? Que usted es un actorazo, compadre. Sí, sí. Eso puede, ¿me entiendes? Entonces, le vamos a dejar ahí. Vamos a empezar en tres, dos, uno. Al aire. Ya. Bueno, así que saluditos especiales para toda la gente de... ¿Cuándo vive usted, compadre? ¿Estados? De los Estados Unidos. Para toda la gente de los Estados Unidos. Que nos sintonicen a esta hora de la radio. Así que son las siete de la noche, con cuatro minutos. Así que, Elvin, bienvenido al canal de Johan Fuentes. Bienvenido al canal de Elvin, vamos a H&M, a toda la gente que nos está viendo. A los suscriptores, Honduras, Estados Unidos, México, todos. Ay, sí, compadre, cuénteme cómo fue el rollo de su película, compadre, cuénteme el rollo. No, pues hubieron bastantes escenas, tuve que hacerlas con una ametralladora de mentira. Imagínate tú, salí con una gran y mala cargada, me llevo para abajo porque es muy pequeño, no tengo mucha fuerza. Compadre, pero esa película, ¿cómo se llama? Se llama Terminator. Hay bastantes partes, está la uno, la dos, la tres, la cuatro. Terminator es la salvación, vas a llamarlo. Así, así es, el renacer. El renacer. El renacer te va a llamar la divinidad, ¿no? No, me invitemos a la gente ahí que nos está viendo, que se suscriban a nuestro canal, que dejen su like, que comenten ahí si les gusta, no les gusta el video. Bueno, y nuestro estudio ahí que les muestre un poquito lo que yo hacía en la película ahí. Una pregunta, pero las meras, meras, perdona, ¿cómo dicen? ¿Cuántos suscriptores tenés en el minato ahorita? Bueno, fíjate que ahorita solo tengo dos mil doscientos por uno suscriptores que me hacen falta todavía, pero yo sé que los que me están mirando se van a suscribir, entonces voy a llegar a los dos mil doscientos suscriptores. Y tú cuéntame, ¿cuántos tienes? Me han dicho que tú eres youtuber también, aparte de que miro yo como DJ, porque ahí está. Me gusta, me gusta el rollo de la radio y todo eso, y todo eso, pero yo lo que quisiera es que la gente me apoye en el canal aquí para llegar a los mil suscriptores y poder empezar a monetizar el canal de YouTube. Ya empezaste a monetizar el canal de YouTube, contarle a la gente un poquito ahí y darle un... No, pues les informo ahí que esto es muy difícil, ha sido pasado momentos tan duros porque a veces el apoyo no se espera recibir poco apoyo, ¿verdad? Y la verdad es que cuesta conseguir mucho apoyo en YouTube, entonces, pero gracias a los Chor, a la tecnología de Chor que ha puesto YouTube, hemos crecido y ya hemos avanzado un poco. En fin, lo que más cuesta para, 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 te va a tratar de poco, que si te trato o coger usted como sea, lo que más cuesta es que en YouTube realmente que es, y esto yo lo decía un amigo ya ahí saliendo los del tema. Bueno, fíjate que la mayoría de YouTubers pasan de los mil suscriptores, dos mil suscriptores, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil, pero ¿qué pasa? Que nunca hacen las horas. Las horas de organización. ¿Cuántas horas ahorita? ¿Cuántas te pide YouTube ahorita para poder monetizar el canal? Fíjate que ahorita están pidiendo tres mil horas y quinientos suscriptores, que cuando yo lo hice eran mil suscriptores y cuatro mil horas de reproducción. Entonces, ahora está más fácil, ahora solo son tres mil horas de reproducción. Pero con los Chor, ¿cuántas, cuántos millones de divisas son los Chor? ¿Cuántos? Son diez millones para poder conseguir y tener los mil o quinientos suscriptores que le pide YouTube. En primer lugar, ¿tienen que ser o quinientos o mil? Mil, sí. Es que pareja en los países también, creo. Pareja los suscriptores en los países, no es en todos los lados cuando te piden quinientos o mil. Así que estamos con esta rola, esta rola me gusta mucho a mí, ¿por qué? Porque yo la agarro como quien dice, ¿cómo haría la palabra? La agarro de ejemplo para... Para poder hacer ahí como mix de música, de radio y todo el rollo, te digan a la gente un poco de qué es lo que te gusta de la música. O ya revolviendo un poquito, un tema para nosotros. Bueno, a mí lo que me gusta de la música es el ritmo que tira. A veces hay canciones muy, muy tristes y hay canciones románticas que son muy apagadas. Entonces, a mí me gusta la música movida, como mueve el bote. Le gusta, le gusta. O como dicen los canachos, allá... Están cantando, están cantando una canción de que está fuera del límite. Porque el canal tuyo, yo vi que le grabaste un video al chino, al chino, el de Juan Horacico. Y era cristiano, entonces yo me... Pues, fíjate que ese video lo grabamos por apoyarlos a ellos como grupo. Y también llevarles también el cristianismo a muchos, porque yo sé que muchos han tomado también los malos ejemplos. Igual nosotros no queremos dar ese ejemplo, ¿verdad? Pero siempre divertirse no es malo. Hacer las cosas malas, eso sí es malo. Así que, Edwin, yo quería hacer una propuesta en este video. Vamos a ver, ¿quién quiere que apostemos? El pelo... Bueno, a Bárbara, acá no te sale, pero... Aportemos el pelo, la parte de arriba, la parte de arriba, los dos. Si este video llega, ¿cuántos likes? ¿7 videos? ¿Cuántas horas? ¿En 72 horas? ¿En 72 horas? Si este video llega, ¿a cuánto? ¿3 días? ¿48 más 48 son 86? No, 3 días. Es que yo con la matemática acá y no... ¿En todo eso? 3 días, así que a partir de hoy. O a partir de mañana. Vale. Mañana. Bueno, que sean 3 días, vaya. 3 días. Si este video llega, ¿cuántos likes? ¿En 3 días? Vamos a poner 100 likes. No, cortamos el pelo los dos, bajitos. 100 likes, pues empezar, ya. Pero 100 likes es muy poquito. Para que tengamos los dos pelones, unos dos meses, está pillado. Bueno, entonces vamos a ponerla más difícil, a que no llegue a 200 o 300 likes. No, yo le pongo 500 likes. Si este video llega a 500 likes, en 3 días, en 3 días, en 3 días, en 3 días, lo cortamos el pelo los dos. Y vamos a hacer un video, y vamos a hacer un video, y vamos a hacer un video donde nos lo estemos cortando. Vamos a ver si alguien más nos graba. Bueno, o ponemos el teléfono a grabar. Bueno, y aquí tenemos también ya el director de cámara, que dice que lo va a grabar. Entonces, así que, saludo mi gente, y esperamos que le den like, para ver si esto llega a los 500 likes. Que en 3 días, a través de este video, al mío y al de Elvin, los dos, para los dos canales. Sí, 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 sí. 500 likes. En alguno de los dos videos, llegan a los 500 likes y los cortamos. No, pero tienen que ver en los dos, porque nosotros los vamos a perder a todos, y nosotros vamos a perder a nadie también. Imagínate andar 2, 3 meses ahí con el pelo bajito, y la gente ahorre yo. No, pero si, si, por ejemplo, en el canal tuyo le dan, eh... Entre los dos, para allá, 250 vos y 250 yo. Si este video, en los dos canales, llega a 500 likes, 250 en el tuyo y 250 en el mío, nos quitamos el pelo. Pero en 3 días, gente. En 3 días, en 3 días, en 3 días, estaba latido, cortarlo en el pelo, ya que yo no me lo quiero cortar, me lo quería dejar crecer, fíjate, para verme como Ricardo Arcoma. No, hombre, como pejo plumas, ya lo corta, pejo plumas, han visto pejo plumas ustedes, para que lo corta, fíjate, chaneadito hasta atrás, fíjate, un montón de pelo. De veras, fíjate, que yo parezco por ahí, no, bueno, no traje la gorra hoy, porque hoy me peiné, pero sí, me quiero ver como peso plumas. Ey, pero ya, para ir despidiendo el video, yo creo que yo también casi me parezco a peso plumas, miren. Pero se lo tienen que cortar aquí, con palacero, y haces lo que hay de atrás en la cuerda, como gallito. Entonces, está fácil. Y haces un tatuaje así, no, mira. Sí, Joaquín. Ey, no, hombre, para despedir el video, permíteme a la gente que visite tu tienda, te dejo con ellos. Bueno, amigos, visítenos en nuestra tienda Los Reyes de la Moda, estamos ubicados en Azacuálpava, y en media cuadra abajo del Parque Central, en Plaza Mamalola, en la tienda Los Reyes de la Moda, donde todo lo puedes encontrar a tu estilo y a tu moda. Así que, ya saben, gente, suscríbanse al canal de mi amigo Erwin Ramos H&M, que usted te lo mata a la compañía. Así es. Pero ahí la gente lleva con un millito, porque yo quiero que era el abuso, que era el torito y todo. Pues, por los momentos, cuando me pongo estos lentes, campeo que soy actor, y cuando ya me los quito, ya soy de Ramos H&M. Ya, ¿te lo mata? Soy de Estado de la Comunidad. ¿Puedo dar los lentes? ¿Puedo dar los chalternegra también? Me siento como de allá, de algún país, de Europa, como europeo. Me siento ahí con estos lentes, y solo me los quito. ¡Uy! ¡Me vuelve la goma! Como que cae aquí. Bueno, un gusto haber hablado con nuestro amigo Johan Fuente. Igual, más adelante les vamos a tener más contenido y esperamos que se suscriban. Más adelante estaremos regalando, no sé qué podemos regalar. No, regalito, déjala ahí. Yo sé que vamos a arreglar, pero déjala ahí. Así que, gente, suscríbanse al canal de Erwin Ramos H&M, Johan Fuente, suscríbanse, dejen su like y comenten ahí qué otro video aquí grabamos. Así que, saludos, gente, y nos vemos en un próximo video.